bueno pues aquí estoy para probarles aquí este Pioneer es un receiver un amplificador es el, aquí lo pueden ver, SX780, está funcionando muy bien, nomás lo vamos a calar para poderlo poner ahí a la venta y ustedes pueden ver que está funcionando, simple prueba nada más ahí pueden ver también la parte de arriba, como está, ahí les voy a poner algunas fotografías también tienen algunos detallitos ahí en lo que es el, en las esquinas como lo ven pero en sí está funcionando todo muy bien, voy a prenderlo, bueno ahorita estaba en Pono porque voy a calarlo también para que vean que está funcionando lo que serían los Souls ya sé para el cassette o el Pono, etc. y ahorita lo vamos a calar, aquí pueden ver ustedes que prende aquí está el prendido y apagado, aquí tengo un poco la luz, ahí lo pueden ver, sí y este, bueno vamos a calarlo, bueno ahí está en el radio ahí está en radio, ¿no? entonces vamos a bajarle un poco aquí está, miren y acá pueden ver los decibeles están funcionando, ¿no? ahí está funcionando todo y vamos a quitar el cambiar y más acá, bueno no le he puesto una antena, pero tiene la original aquí vamos a ver el botón de loadness para que vean también que funciona ahí sube un poco más lo que serían los los bajos, ¿no? los los el treble muy bien y bueno, todas las las entradas le funcionan, que son son cuatro cuatro salidas, ¿no? que una está en el A, dos están en el A y otros están en el B, ahorita están en el A pero obviamente ocuparía cuatro bocinas pero funciona muy bien todo en el A, dos están en el A, dos in el A, dos en el A, dos las Gracias. 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 Ya estoy en el Pono, vamos a subirle un poco de volumen para escuchar el Pono. Se puso Zoom o algo así. Va a bajar un poco, está muy alto. Pero ahí están viendo ustedes. Bueno, este es un RCA, es un programa de RCA. Que también lo voy a poner a la venta, ahí se los voy a mostrar. Y bueno, aquí vamos a ver que lo puse en Pono. Ahí está, Pono. Ustedes pueden ver ahí. Y para que se fluyan ahí las canciones y no tenga copyright, se puso la otra, ¿no? Subo el volumen. Y aquí lo bajo. Ok. Ok. Bueno, pues eso es todo. Y bueno, no quiero pasarme más de ahí de la música y el copyright, ¿no? Ahí está, funcionando todo muy bien y pues oferten ahí lo voy a poner en Mercado Libre. Espero puedan, este, ofertarlo. Ahí voy a poner las fotografías también de la parte trasera y todo, ¿no? Bueno, hasta pronto. Ahora vamos a meter y darme el problema de mí. Bien. Esta es la 없습니다. Gracias.